Y muy buena mi gente y bienvenidos a YoSubeEnPlays Donde si te gusta ver a una persona ser torturada y sentirse totalmente estresada Estás en el lugar adecuado No, 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 viene, 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 viene No, hijo, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz Y el tío está entrando, ay, me quedé sin estamina, weón Me quedo sin estamina Venga, tío, toma los calmantes ¿No puede tomar calmantes? No, es que necesito calmantes, necesito recuperar la estamina Está complicado Me quiere dejar avanzar Me quiere achicharrar Lo bueno es que en las esquinas lo pierdo Es difícil porque él puede correr, pero es que Se queda sin estamina Se queda seco, no puede correr Y ya vieron, se cansa y todo, hasta la visión pierde ¡Hijo, chaval! ¿Me estás cazando? ¡No! A ver si, si cerrándote la puerta Corre, 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 que te canses, tío ¡Vamos! Lo tengo agotado ¿Recupera esta mina? Si toma, no Para recuperar fuerza O sea, vida No seas tonto No seas tonto, Josu No corras Que vas a necesitar correr ahora Ahora es que vas a necesitar correr Necesito las manecillas Del reloj El código Un montón de cosas Tío, este tío no me va a estar Me la está jurando ¿Me la tiene jurada? Por la tarde no me puede salir, ¿no? Lo complicado Que no te enteras Si está por una esquina Déjame en paz Señor Déjame tranquilo, por favor No moleste Ahí estoy muy hilde, trabajador Soy eje obrero, tío ¿Pero el tiempo de amanecer el reloj salen por aquí? ¿Por la zona original? Yo no me acuerdo No me acuerdo dónde está Si el caballo Todo eso Eso sí está bien Pero el amanecí Es lo complicado Y es para atrás Es al inicio Dime que me dio tiempo de meterme Porque creo que si él me ve metiéndome Me puede atrapar Perfecto Perfecto Bueno, es cuando me meto aquí Debería haber un botón Esta pared no me suena Tengo que cerrar esa compuerta Esto es una pared ¿Es un espejo? ¿Lo puedo atravesar? Es como un espejo Es como un espejo Es como un espejo Por aquí yo no estuve No me suena No sé qué efecto Óptico Y sé cómo llegué aquí, tío Esto no estaba antes Amanecí el reloj Vale, perfecto Estos amanecí el reloj Estaban aquí Me han cambiado el estilo No se puede encender en este momento ¿Algún botón? Lo escucho, lo escucho No me sale ninguna opción Y no tengo nada en el inventario ¿Usar? No Me saque el fusible de repente Pero no Por atrás No sé, un fusible ¿Algo? Con razón no entendía Que era eso Porque yo no creo que había estado aquí Es como una pared ¿A qué hay para esconderme? Soy yo No me veo exactamente Pero ¿Y si entro de espalda? No No sé Pensando en una lógica De que De que si no me veía Esa gaveta Esa gaveta Esto no me suena Para nada Pero sí Creo que he estado aquí Porque están las gavetas abiertas Si las abro Es porque estuve por aquí Ok Ok Si he estado por aquí Afirmativamente Estuve tan cerca Pero tan lejos A la vez Vale No Por aquí no O sí O no Más drogas Esto sí Que tipo Para drogarse Con ganas Para meterse cosas raras Sustancias psicodélicas Oh Déjame quieto Déjame en paz Ve La luz Falla Pero creo que le fastidia la luz La luz falla cuando está ese bicho cerca No le gusta la luz Creo que se está poniendo nervioso Porque estoy viendo un poquito Nervioso me estoy poniendo yo Nervioso me estoy poniendo yo Yo sí que me estoy poniendo nervioso Creo que no hay nadie Ay Lo siento un poquito Borroso la vista Sí Es que se nota Y más cuando tienes que estar Tanto rato viendo Vaya que se nota la vista Mi linterna Que después me sale el coso ese Y no puedo alumbrarlo ¿Tú qué? ¿Qué pasa perro? Te estoy viendo chaval Te estoy viendo allá en el fondo ¿Me puede llegar? Si me le quedo viendo mucho tiempo ¿Se está acercando? Es ideas mía Te quedas allá Por favor No tío Venga ya Me vas a estar tapando la vista Es que creo que Esa puerta no estaba antes No me suena Ahora El reloj Mira por aquí Mira por aquí Mira por aquí ¿No? Ok Hemos llegado al elevador Pero no No es el plan ¿El reloj? ¿Dónde era? Era por acá El cuartito este Donde justamente está el tío este Creo Me lo ponen ahí Para que no pueda pasar ¿Puedo echar Pasitos largos Rápidos? No sé si es por aquí Pero No, este la Le voy a cerrar la compuerta esa Porque no quiero que me salga No Sí, sí Ya, sí Ya cerré Vamos bien O sea, aquí para perderse Está súper fácil Y me estoy volviendo yo loco Tanto en el juego como Vamos tío No me rompas Voy a decir las pelotas Pero no ¿Verdad por aquí? Eh Hay un coso de esto Porque cuando la luz me falla Déjame en paz Chaval Está persiguiendo Cuando la linterna es así Muy mal Muy mal ¿En la linterna dónde está? Está un poco más oscuro De esto Me ha atrapado tío Encuentra la puerta luminosa Y revive Ah, me ha chicharrado tío Me ha chicharrado Pensaba Nunca me había matado Vale Encuentra la puerta luminosa Y revive Voy a la puerta luminosa Yo solo veo luz Sigue la tía del corazón Ok, tengo que seguir la tía del corazón No es por aquí No sabía que podía morirme No, no es por aquí Venga tío Debe una puerta Fuerte luminosa No, por aquí no es Ya perdí el latido Vamos No Escucho un bicho de esos No sé si me puede atacar Muerto A ver No estoy perdiendo El latido Vamos Me hice por aquí Pero Una puerta luminosa Y revive Si no veo puerta tío Solo veo Cosas así Ok, la puerta Nice Vida Nueve de diez Vale, perfecto He revivido chaval Soy un hombre nuevo La verdad que sí Me sorprendió Nunca me había matado La cosa esa Esta vez me cogió De sorpresa Claro, abrió la puerta Abrí la puerta Y el desgraciado Me ha llegado Ahora para acordarme Con todo este despiste Si este es el ascensor Para acá no es Yo me había ido Por aquí Y fui directo A las amanecidas Del reloj Cuando la luz Falla esta Es porque Está el bicho ese Fastidiando por ahí No, este no es Este es el del VHS Escucho el bicho ese Ojo Antes me salía Cada rato Lo de la amanecilla Ahora no Ahora cuesta Un montón Che Mi latido El corazón Vamos tío Me voy a volver Por otro sitio Que entre los nervios Y la cuesta Los nervios Para perderse aquí Fácil Fácil Creo que estoy Dando vueltas En círculo Si Pero por aquí No hay una salida Que te lleva Justamente Había una salida Que era por aquí Escucho El bicho ese Déjame en paz No, no me puedo meter No hay nada Donde meterse Tío No hay nada Donde meterse Vamos chaval Está por aquí Está por aquí El tío El perro Que es como un perro Una pastilla ¿No puedo tomar otra? Creo que la necesita No, no la necesita Qué complicado Chaval Vamos Vamos Venga ya tío No sé si es por aquí No sé si es por aquí Perfecto Joder Lo que me ha costado Lo que me ha costado Llegar hasta aquí 6 y 40 Ah bueno Hay que colocar las primero Vale Perfecto A ver Voy a apagar la interna Porque si no No Pero es atrás tío No es adelante Es aquí No Necesito Poder interactuar Es con la cosita esta Pero no sé si tengo que usar El destornillador Necesito poder Antes Ok Cierto Aquí puede entrar No Vale Ya Puedo cambiar la ruta Ok Era la posición 6 y pico ¿Qué hora tenía? 6 y 40 ¿Qué pone? Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que funciona esto? Ese es el ahora Sí Un poco más para atrás ¿Cómo giro esto? Ok 6 y 40 Me he pasado de largo Es Es él Dice que son las 4 El tío puede entrar aquí tío Anda por ahí cerca A ver Muevo uno solo ¿Y qué se movió? Las pequeñas Vale Perfecto Ajá La elabora Necesito 6 y 40 6 y 40 6 y 40 Ok Ahora la pequeña O bueno La grande Eso me ha servido tío No me hagas eso ¿Has visto un candado? 1 8 3 7 Sí Sí lo he visto 1 8 3 7 1 8 7 1 8 8 7 1 8 8 7 Ahora para acordarme ¿Dónde está el tío? Pensaba que ese era el coso ese 1 8 8 8 7 8 8 8 8 8 ¿Y eso está dónde? De lado de acá no Creo que era por aquí No El pozo este que está cerrado Creo que está entrando en crisis Y veo algo borroso No O sea está borroso Creo que me están haciendo las cosas más oscuras ahora 1 8 3 7 1 8 3 7 1 8 3 7 1 8 3 7 8 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 Y que me No me confiden Vale perfecto 1 8 3 Y al revés ¿No? Para acá Ahí ¿No? No 1 8 3 7 ¿No era así? Tío Y no dice Captura de pantalla Ah ya va Ese de aquí 1 8 Es en la línea esta Vale 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 Nice ¿Qué es ese ruido? Una tenaza ¿Y ahora qué yo hago con esa tenaza? A ver cuéntame chaval A ver cuéntame ¿Qué yo hago con la tenaza? ¿Qué puedo hacer yo con la tenaza? Cuéntame ¿Me permite hacer algo? Esto es lo del jarrón Y tiene una puerta de estas abierta Lo que pasa es que por aquí hay perros Claro yo no he revisado bien este sitio Porque me atacó el perro ese No sé si hay algo por aquí Que sea de utilidad O que no haya revisado Vamos Venga ya tío Después de las tenazas ¿Qué hago? ¿A qué le pego? Guau Estoy reventando a este chaval A correr No le estoy dando oportunidad De nada ¿Calmantes? No Agua Esto del agua del medio Debería servir Para que yo pueda recuperar Energía también Voy a arriesgar Hay una parte aquí Que es radiactiva Pero si yo corro con todo Y avanzo Digamos Aunque me muera Me pueda morir A partir de allá Me puedo morir Necesito este traje Cuarto de radiación Pensándolo bien Vamos a ver No sé si aquí me puedo morir ¿What? Ok Si salgo para Me devuelvo Vale Creo que me devuelvo ¿No? Vale Ya disminuí la radiación Para que no me muera Ok Aquí ya debería empezar A perder radiación Perfecto Me vengo por aquí No sé si aquí Pueden salir estos bichos La cabeza de muñeca Venga ya tío A ver si no me muero Buah Buah Bueno hasta ahora Vida 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 No estoy recuperando Nada por ahí ¿Verdad? Esas cosas cada vez que se mueven Es que se mueve a propósito Para que cuando te asomes Te dé el susto de tu vida Hay un perro de eso Porque lo oigo como hace Y ustedes lo dirán Hijo cada vez que abre eso Le puedes dejar de abrir No puedo quitarle su traje Bueno es que debería Si está roto No se puede No se puede Ah hijo No 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 Déjame en paz Déjame en paz A ver si aquí no me ataca Qué feo Y ahora viene el otro ¿No? Porque es que están juntos Tienen que estar juntos Vamos tío Vamos tío Déjame en paz No no déjame en paz Perro del demonio Me ha mordido Me ha mordido Me ha mordido tío Necesito verme el agua esta Qué feo hace Qué feo hace Y creo que está entrando en crisis Este chaval No Perfecto No me quiere dejar avanzar tío Pero es que si no corro No puedo hacer nada aquí Y el tío está allá Me he muerto chaval Bueno vamos a aprovechar Si muerto Puedo echar un ojito ¿El perro me puede hacer algo? No sé si esto necesita una compuerta o algo Yo sé que anda por ahí Yo sé que anda por ahí Ese soy yo Tengo que buscar mi cadáver Si corro No escucho nada de mí Entonces yo estaba ¿Por dónde era? Este es mi cuerpo Y escucho Escucho un latido por ahí Pero Veo la puerta Ya veo la puerta O sea corro Y hay algo a la derecha Algo aquí que sea funcional Me quedan cuatro minutos Me quedan cuatro minutos Para poder revivir Porque si no pierdo Se ha venido por aquí el desgraciado La máscara Creo que es el traje Si las botas Corro Tengo que venir entonces Desde allá No ¿Dónde está el traje? Vale Vendría ¿Desde dónde? De aquí A la derecha Meto Aquí no Vengo Desde donde estoy Yo ¿Ropa? No No, no es Me quedan tres minutos Tengo que tratar de memorizar la zona Esta no sería Estoy aquí Y corro A la izquierda No Corro aquí Y tengo un traje Botas Creo que es un bolso Vamos a ver A ver si lo logro Si me deja quieto Ah, tengo que meterme Claro ¿Dónde está mi cuerpo? Mal lugar Para morirse Se va a morir No sé si puedo Coger esto Creo que está Allá adentro Pero es que Si no Si me quedo Me voy a morir Aquí adentro Me va a matar La radiación Y ahora ¿Cómo yo recupero Mis cosas Si estoy muerto Metido Aquí Cuéntame tú Bueno mi gente Yo lo voy a dejar Hasta aquí Mucha tensión Demasiada Por el día de hoy No fue nada fácil Lo intenté De verdad Lo intenté No sé No sé si el perro Es que me puede morder Mientras yo estoy ¿Me puede morder? ¿Mientras estoy convertido? Espero que les haya gustado Que sean divertidos Junto conmigo En este momento De tensión alta Por aquí Ah pero está por arriba Se entretuvieron Con mi sufrimiento Y nos veremos En otro video En otro episodio O en otro directo Hasta luego Bye bye